Hola, estamos en nuestra colca, en nuestro depósito de alimentos y ahora les queremos mostrar, compartir solo de uno de los productos, las varias formas de conservación, de transformación que hemos ido recopilando. Estas son las que nosotros tenemos acá, puede haber más, pero vamos recopilando, investigando y vamos almacenando acá, como hacían nuestros antepasados. Entonces, todos estos son derivados de las lisas, también conocido como oyuko. Este, por ejemplo, es el cholque de oyuko, de lisas, que es la lisa cocida y deshidratada, puesta a secar al sol. Esta tiene una textura muy particular y se puede utilizar en segundos, en sopa, de textura incluso un poco como carnecitas. Entonces, y acá al costado tenemos el mayuyo, que descubrimos, nos mencionaron varias veces y hemos logrado poderlo reproducir, que son las lisas cocinadas y congeladas, pues expuestas a la helada y luego recién deshidratadas. Entonces, le da otra textura y da otro sabor, es un poco más harinoso, crocante, para otras comidas. Este es el lingli, pero como si fuera el chuño. La idea es que la lisa se somete a la helada hasta que esté bien helado y luego se deja secar al sol. Es como decir, un chuño, pero de lisas u oyuko. Este también se llama lingli, pero es otro proceso. Es como si fuera una muralla. Es decir, el oyuko o la lisa se pone a la helada, luego se pone al agua, reposar como si fuera la muralla, por 15 días, 20 días, y luego se pone otra vez a secar, y luego se pone a la helada y se seca al sol. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Este de acá es un poquito más amargo, tiene el sabor del chuño, o sea, por eso como el chuño es más amargo. Este tiene el sabor un poco más suave. Y este también, este ya es nuestro experimento, por eso lo tenemos en poquito. Es otra variedad de lingli, donde es el oyuko o lisa que se pone al agua, luego se pone al hielo, a la helada por decir, luego otra vez se pone al agua, y luego al hielo, y luego se seca el sol. Este sabor también es mucho más suave. Mientras más tiempo está en el agua, el sabor se suaviza, digamos, se suaviza un poco más. Entonces, por ejemplo, estos tres son linglis, solo que diferentes procesos. Nosotros asumimos que hay muchos más procesos de la lisa o el oyuko. Nosotros solo estamos mostrando algunos de los que tenemos, que nosotros hemos hecho, que hemos recuperado de algunos productores, agricultores que todavía mantienen esta tradición. Pero más bien te invitamos a que nos cuentes que otras variedades tú conoces de cómo transformar y conservar la lisa. La lisa o el oyuko después que lo cosechamos no tiene mucho tiempo de duración, se germina muy rápido, y a veces lo terminamos desperdiciando, botando, dando al chancho. Pero miren, esto puede durar años sin malograrse. Los sabores varían, los nutrientes varían, las texturas varían, las formas de preparación varían. Es el mismo alimento de cinco formas conservadas. Así es que nuevamente, si conoces otras formas, te invitamos a que nos cuentes, compartamos nuestros saberes, nuestros conocimientos. Y no te olvides de seguirnos a nosotros que somos de la canasta solearia Mijuna Cachum, que de a poquito vamos a estar compartiéndote diversos saberes de conservación. No te olvides de ayudarnos con su difusión, poniendo un pulgarcito, siguiéndonos en las redes en las que estamos activando, y si estén tus condiciones, darnos un apoyo económico. ¡Tú palanchescamos!